Me tienen una crisis, par de veces te he visto, oh Tus amigas me hablan de ti, ya no me dejan visto, oh Par de veces te he escrito, oh Como siempre no quedamos en nada, ya quiero verte encima en mí Dime si entiendo y te la pongo más clara Mami dime si voy muy rápido, lo hacemos lento Tú y yo, que no nos conocemos mucho, justo me presento Si supieras todo lo que te he pensado, porque tú te me apareces en todos lados Si mañana vuelve a ver un lockdown, contigo me quedo adentro guardado Mami dime si voy muy rápido, lo hacemos lento Tú y yo, que no nos conocemos mucho, justo me presento Si supieras todo lo que te he pensado, porque tú te me apareces en todos lados Si mañana vuelve a ver un lockdown, contigo me quedo adentro guardado Detrás tuyo, como paparazzi, tú no es tan fácil, ven y modelame, tú pasas el casting Dame un canto, me tiene haciendo fasting, estacionate pa' hacerlo en el parking Imagina que yo, empiezo besándote, de camino al cuello, hasta tu punto G En mi mente los dos, hicimos cosas de las que yo jamás pensé Mami dime si voy muy rápido, lo hacemos lento Tú y yo, que no nos conocemos mucho, justo me presento Si supieras todo lo que te he pensado, porque tú te me apareces en todos lados Si mañana vuelve a ver un lockdown, contigo me quedo adentro guardado Detrás tuyo, square house Detrás tuyo, resistencia Estás tuyo Gracias por ver el video.